en vivo. Decirles que este es el grupo de beneficiados del municipio de Atlatlaucan, lo que muchos conocemos como el programa del FAEDE. Decirles que se dio la modalidad de la transparencia y apoyar a quien verdaderamente lo necesita. Es una inversión de más de 108 mil, perdón, 1 millón 108 mil pesos. Así es que es una derrama económica considerable, el cual tengo la seguridad de que cada uno de los que ahorita ven le dará buen uso al equipo que adquirió o en la parte, en el fondo izquierdo de mi persona, también tenemos un, podemos decir, un corral con borreguitos que también van a ser entregados a algunas familias. En la parte posterior de la calle, también contamos con una báscula que una asociación ganadera de este municipio le va a dar uso. Pero decirles que también es el compromiso para que las gentes que no estén en esta asociación y tengan la necesidad de pesar esos animalitos, con gusto podrán apoyarlos. Muchas gracias a la gente que nos escucha y es así como esta administración pues sigue marcando la diferencia en transparencia, en honestidad y entregar a tiempo todos los apoyos. Muchas gracias. Agradezco a las autoridades estatales, federales que hoy se dan cita, nos acompañan en esta entrega. Que sea todo para bien y que Dios los bendiga. Gracias.